Los máximos ejercicios de fuerza en competencia son el press de banca, las sentadillas y el que tal vez sea el mayor de todos, el peso muerto. Desde hace 40 años que se rompió el límite de los 400 kilos, toda una hazaña en su momento, que para los tiempos actuales llega a ser una cifra mediocre a nivel profesional. Una persona común y corriente, sin entrenamiento, solo es capaz de levantar aproximadamente unos 70 kilos. Una persona bien entrenada puede alcanzar los 180. Es a partir de este punto donde nos encontramos a personas excepcionales, individuos que nacieron con una predisposición genética hacia la fuerza, poseedores de músculos extremadamente rojos y densos, una estructura ósea reforzada y tendones tan gruesos como el de los caballos, donde unos verían soltarse sus tendones y desgarrarse sus músculos, ellos pasan los 200 kilos sin mayores contratiempos. Ahora, pasando los 300 kilos, ya no solo es una cuestión de entrenamiento riguroso y genética privilegiada. A partir de este punto, el factor mental cobra relevancia crucial. El gran Eddie Hall, el primer ser humano capaz de levantar 500 kilos. Sí, 500 kilos. Lo mismo que pesa un toro cebú, o 7 personas de poco más de 70 kilos cada una. Eddie nos explica que para lograr esta hazaña tuvo que recurrir a doctores, psicólogos, neurólogos e incluso hipnotistas. Ya que según explica, las personas generalmente solo son capaces de reclutar hasta un 50% de sus fibras musculares al momento de realizar un movimiento de fuerza. El señor Hall nos indica que solo es posible acceder al 100% de las fibras musculares en condiciones muy específicas. Las conocidas como situaciones de vida o muerte, nos pone como ejemplos casos registrados de accidentes automovilísticos donde mujeres normales, sin ningún tipo de entrenamiento y ninguna condición física extraordinaria, fueron capaces de levantar un auto de mil kilogramos. Por supuesto no lo levantaron completamente, pero lo elevaron y sostuvieron el tiempo suficiente como para que su hijo sea capaz de salir. Este es un ejemplo del uso del 100% de las fibras musculares. Eddie nos indica que un esfuerzo tan descomunal cobra una factura demasiado elevada, porque estas personas que han llegado al 100% del uso de las fibras musculares, tenían prácticamente sueltos los tendones. Buena parte de los músculos involucrados desgarrados y sus huesos presentaron fisuras y fracturas parciales. El cuerpo humano no está diseñado para soportar tanto estrés. Eddie Hall calcula que el día que logró alzar los 500 kilos, fue capaz de reclutar hasta un máximo del 90% de sus fibras musculares. Agrega que para ser capaz de levantar este peso, se mentalizó y convenció a su cerebro de estar en una situación de vida o muerte. En mi cabeza, alguien me apuntaba con un arma, y si no levantaba esos 500 kilos, me dispararía en la 100%, señala el señor Hall. Hace unos pocos días, Haftor Bjorsson, conocido en su papel como La Montaña, de la otrora prestigiosa serie Game of Thrones, Ha superado este récord con 501 kilogramos. Esta nueva marca, ha abierto el telón a una nueva generación de Strongman. Pero tú que opinas al respecto? ¿Quién crees que será el siguiente en romper la marca? ¿Hasta qué límites serán capaces de llegar los humanos? ¿Qué consecuencias físicas tendrán aquellos que osen desafiar la barrera de los 500 kilogramos? Yo por mi parte, seguiré levantando con orgullo mis 108 kilos en peso muerto. Y mientras lo hago, cerraré los ojos e imaginaré por un momento que soy Goku Ultra Killer Instinct, alzando mil kilos con una mano, y con la otra sujetando del cuello a la montaña y a Eddie Hall. A ver quién se mete conmigo después. No, 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 no es cierto, no es cierto, solo estoy alucinando. Por favor, no le digan a la montaña y al señor Hall. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!